Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico Voy a hacer en tu honor un safari botánico Y poner a secar tus semillas de plástico No hay dolor, no hay dolor, ten a mano el rosario Porque ya cayó el dictador, pues hoy dice la radio Extendiendo el rumor de que todo es un plagio Puestos a pedir que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir que ya no dan a pastor